El campo de Asturias se encuentra en San Martín, en el Concejo de Valdés, visitando la ganadería que lleva el propio nombre del pueblo, San Martín. Tenemos a mi izquierda a Rafa Peláez, técnico de LG. Tenemos a mi derecha a Elisa García, que es técnica de Campo Astur, y a Miguel Fernández, el ganadero. Tenemos aquí detrás el silo, que lo pueden ver, y de silo vamos a hablar, porque se acerca la campaña y los ganaderos ya están pensando qué van a hacer, qué van a decidir, y bueno, para ello estáis vosotros, Elisa, esos técnicos de Campo Astur, para asesorar a vuestros socios. Buenos días, Noelia. Pues sí, como bien dices, desde Campo Astur, pues siempre intentamos buscar el mayor beneficio para el socio y ayudarle en lo que podamos, y para eso, pues trabajamos a través de Delagro con LG, que es una casa de semillas top, que nos da una serie de garantías también a la hora de trabajar, a la hora de asesorar, pues garantías de nascencia, de sanidad, de stay green, y eso para nosotros también es una ayuda. Desde la cooperativa, pues ofrecemos el servicio de asesoramiento, ofrecemos más servicios de maquinaria, otra serie de servicios, y bueno. Todo lo que el ganadero pueda necesitar en campaña, en resumen. Eso intentamos, eso intentamos, que desde la cooperativa, pues se apoyen nosotros lo máximo posible. Bueno, ahora vamos a hablar de la semilla, y para ello tenemos a un experto, a Rafa Peláez, que ahora mismo está el ganadero pensando qué va a hacer, bueno, cada uno tiene sus circunstancias, tiene sus tierras, y hay que decidir. Buenos días, sí, efectivamente, ahora el ganadero está pensando qué estrategia va a seguir, cuánto puede sembrar, las condiciones de las fincas, prepararlas y demás. Y la primera decisión que tiene que tomar es qué ciclo de maíz va a utilizar, para que se adapte bien a las circunstancias meteorológicas que ocurran en el año, y obtener una cosecha en el momento óptimo, y una cosecha de muy buena calidad. Bueno, y esas decisiones, ya nos estás dando pistas de cómo decidirlo, pero, bueno, y esas variedades de maíz, ¿qué ventajas ofrecen? Bueno, después de decidir el ciclo, efectivamente, tiene que observar otras características ya propias de la variedad de maíz. Fundamentalmente, de que ese maíz, cuando lo coseche, sea el mejor alimento posible para sus vacas, bien sea para leche o bien sea para carne, aquí estamos en una extraordinaria ganadería de leche. Entonces, lo que tiene que procurar es que ese maíz, cosechado en el momento óptimo, sea el alimento que más leche proporcione con sus vacas. Para eso, las características fundamentales son la digestibilidad. Es decir, que como se va a ensilar, como se ve en este silo, se ensila la planta entera, por lo tanto, la planta entera tiene que ser de la mejor calidad posible. Tanto la parte de la mazorca, las hojas, el tallo, poder cosechar cuantos más kilos mejor, y que sean lo mejor posible, lo más digestibles posible. Se busca calidad óptima. Sí, calidad óptima, adecuada a ese ciclo, a ese periodo vegetativo que tiene esa variedad, pero que desde el más abajo posible, desde la parte peor, que sea incluso un buen alimento. Poder aprovechar muchos kilos de tallo, que tenga un contenido en fibras correcto, y que esas fibras, que es lo que más aporta LG como innovación, es que esas propias fibras aporten mucha energía a las vacas. Eso depende fundamentalmente de la arquitectura de la planta, de la arquitectura de la lignina, que es una parte indigestible de la planta de maíz, pero que dependiendo de cómo se organice esa lignina en la planta, va a hacer que sea más o menos digestible. LG lleva muchos años trabajando, seleccionando variedades para forraje, para que se aproveche la planta entera, y con esa mejor calidad. Y eso depende fundamentalmente de esa arquitectura de la lignina, que hace que, bueno, Limagren, LG lo consiguió, o lo está consiguiendo cada vez con más variedades, tener esa arquitectura que hace que muy poca parte de la planta sea indigestible, es decir, que la mayor parte se pueda convertir en producto, en leche o carne. Luego, aquí en la cornisa cantábrica, me imagino que todo ese abanico de variedades va un poco de función de la orografía, de la climatología, y por supuesto, de las condiciones de la tierra. Bueno, efectivamente, Limagren, LG, con su marca LG, tiene variedades de diferentes ciclos, y además adaptadas a diferentes condiciones. Algo que importa mucho, que lo estamos viendo cada vez más, es adaptar variedades a periodos de sequía, periodos en que falta agua. Entonces, hay que buscar variedades de un determinado ciclo, o de cada ciclo posible, variedades que toleren un poco mejor esa sequía. Limagren ya tiene en su catálogo un buen número de variedades que toleran un poco mejor, unas que otras, esos periodos de sequía, que nos están viniendo todos estos años. Sí, sobre todo, el último año ya se vivió de forma acusada, y la incertidumbre es, si esta sequía se va a mantener, si nos tenemos que adaptar nosotros a ella. Bueno, no cabe duda, que tenemos que adaptar nuestros manejos, nuestras variedades de maíz, incluso nuestros cultivos, a esas condiciones, porque se están repitiendo año tras año. La cosecha pasada fue extraordinaria en ese sentido, en algunas zonas hubo mucha sequía, y hubo muchos problemas, incluso para el cultivo de maíz, pero esos periodos se van a repetir, esos años van a ser cada vez más frecuentes. Bueno, vosotros también analizáis la calidad de los silos, y este que tenemos detrás, antes comentábamos que ha sido excepcional. Sí, la verdad es que es una variedad de los ciclos que más se utilizan en esta comarca, y es una variedad que da unos resultados en calidad, en calidad del silo extraordinario, y se puede corroborar con los análisis que el servicio técnico de Campo Astur, realiza periódicamente para hacer la ración nutricional de la ganadería, y los resultados son francamente extraordinarios. Claro, es una variedad muy bien adaptada, el Bowen, y que encaja muy bien en ciclo, en muchísimas parcelas en esta comarca, y que el resultado productivo en kilos es bueno, y el resultado en calidad es extraordinario, y esos análisis lo corroboran. Sí, nosotros hacemos también, prestamos, bueno, hacemos esa práctica de analizar los silos con un equipo portátil, con un NIR portátil, que, bueno, es una ventaja que los ganaderos pueden tener, porque se puede optimizar el momento de cosecha, que es un punto importantísimo, pero se puede prever cuál es ese momento óptimo de cosecha, haciendo análisis de alguna planta en periodos sucesivos, y después también se puede analizar el silo, con esos equipos portátiles, que están muy bien desarrollados, muy bien calibrados, y casi nos dan respuestas como un laboratorio, tienen una alta fiabilidad, y bueno, nosotros disponemos de un equipo para poder hacer eso con los ganaderos. Bueno, pues vamos a pasar a Elisa, estamos hablando de este silo, Miguel, ganadería San Martín, dispone de los servicios técnicos de Campo Astur, y bueno, cuéntanos un poco. Bueno, desde Campo Astur, lo que sería en materia de maíz, pues asesoramos en la selección de los ciclos, junto con Rafa y con LG, y a posteriori, pues evaluamos el estado del cultivo, el momento óptimo para entrar con herbicidas, también en el caso de que el ganadero lo necesite, hacemos el servicio de herbicida con nuestras máquinas, y bueno, a la hora de la cosecha, pues también ayudamos un poco a seleccionar el momento de cosecha. Bueno, y ahora vamos a hablar con Miguel, porque después de tantas explicaciones técnicas, al final, el que tiene que evaluar esto es el ganadero, porque, buenos días Miguel. Buenos días. Bueno, estamos viendo aquí detrás el resultado, y qué tal está resultando a modo práctico en la ganadería, porque al final, me imagino que la producción, es el resultado final que hay que analizar. sí, estamos muy contentos, tanto en producción como en calidad, de los resultados de las analíticas, y bueno, las vacas están respondiendo muy bien, están produciendo muchísima leche, tenemos una media de 38 litros, vaca y día, con dos ordeños, entonces está muy bien. O sea, que es importante esa decisión de qué semilla utilizar, y sobre todo, que os hagan un seguimiento para mantener, y que la cosecha sea lo más eficiente posible. Sí, claro, es que además el maíz es la base fundamental, para todo el año de la ración, y entonces es súper importante. Bueno, pues vamos a despedirnos, esto desde luego, pues es una información muy interesante, para todas las personas que nos pueden ver, y nada, a prepararse ya para la cosecha, cada uno a su medida, pero estamos ya arrancando, a ver qué tal se da este año. Muchas gracias a los tres. Gracias.